Bueno pues un saludazo a mi compa Paco en las cámaras, compa Edgar en el audio Y al compa Torres que dice que estaba con dedicatoria, se llama Platícame de ti, márquale compa humor Que si ando cansado, que si no tengo sueño, pues la neta yo sin duda me desvelo Si estoy acá, junto a ti Me amanezco, que venga el sol, que pregúntame de mi Que platícame de ti, de tus gustos, pasatiempos favoritos Quiero saber, más de ti Cuéntame bien, de tu interés Que has sufrido del amor, que si te han hecho daño Aquí estoy, pa' que platiques de tus penas Te ayudaré Quiero curar, tus heridas Que te hago sonreír, que sientes algo por mi Que te gusta mi manera Y como hablo conquistaré Y serás Te entregaré Serás mía Que te gusta mi manera 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 Y como hablo conquistaré